¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en la serie de mods y vamos a continuar haciendo esto de aquí, que es lo que quería hacer que ya os comenté en el último vídeo. Que básicamente es la ducha de experiencia, es una especie de... bueno, de surtidor que tú lo metes aquí, le das el chute de redstone, de esto, y te va dando experiencia. Te va cayendo experiencia, luego tú pues la coges y ya está. Entonces está bastante guay, es muy fácil de hacer, solamente necesitamos hierro, ya habéis visto, y la oxidiana, que no tenemos ahora mismo, pero ya tendremos paciencia. La cosa es que ahora tenemos ya eso hecho, no tenemos experiencia, vamos a dejar ahora ciertas cosas e iremos al Nether a intentar pues vengarnos de esa gente mala y malébola, y buscar... bueno, intentar a ver si podemos matar el... o sea, coger Blaze, ¿vale? Blaze Root, para hacernos ahí cosillas. Entonces tengo... puedo hacerme otro pico creo de estos, pero es que no hace falta llevar el pico tampoco. Tampoco hace falta ser muy previsor, o sea, muy precavido, porque no... no perderemos tanto, tampoco tenemos tanto que perder, quiero decir. Pero bueno, ya que estamos. La espada buena, esto también podemos dejarlo aquí, esto vamos a dejarlo todo al mismo lugar, no sé, digo yo, uy. Vamos a dejarlo todo aquí. Una espada buena, tenemos una armadura buena, tenemos esto 13, podemos coger más de esto, porque para hacer otra armadura si es que es el caso. Las botas de minero sí que me gustan, de hecho vamos a llevarnos esto para tener más resistencia. Las de minero las dejaremos aquí para luego cuando volvamos cogerlas, o sea, usarlas. Vale, tenemos todo esto, tal, pascual. Vamos a hacernos un escudo, que puede parecer una tontería, pero seguro que nos va a ayudar bastante. El escudillo. Hay varios escudos en estos mods. Hay algunos que se hacen... No sé cuál, ¿veis estos por ejemplo? Con esmeraldas, tú. Hostia, este se hace con... ¿en serio? Pues podríamos probar, esto es cobblestone, es muy fácil de hacer. Y solamente son tres, así que hagámoslo. Supongo que debe de proteger como los típicos escudos normales. En el sentido de que te lo metes aquí, ¿no? Vale, y te protege, vale, perfecto. Ay, un pico sí que hay que coger, para picar en la tumba. La tumba que tenemos... Ahí tenemos toda la comida, tío. Y comida llevamos, ¿no? ¿Un poco? ¿Tres? Opa, pues mejor... Espérate, mejor me replanteo cosas. Vamos a llevar esta manzanilla. Y cogí patatas, ¿o no cogí patatas, tío? Cogí pocas, creo. Sí, creo que las replanteé todas. Vale, nada. Ya lo haremos. Vamos a coger algo más... No sé, tío. Haremos pan y cogeremos pan, yo qué sé. El pan restablecía tres o dos o tres. No me acuerdo nunca. Nunca jamás. Vale, estos son los buenos. Pues los tío. A ver. ¡Vámonos! A ver si podemos conseguir volver con todo. Sin morir en el intento. Que es todo lo más importante. Vale, era por ahí. Hostia, tan lejos estaba. Sí, 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 sí. Nada, nada. Imaginaciones mías que se me va la olla. Y a veces, pues... Pues eso. Se me va la olla. ¡Mirado, mirado, mirado! Vale, el problema de este cabrón es que si nos coge... Si ahora nos persigue y nos coge por detrás, pues vamos a tener un problema importante. Porque si vamos para arriba, voy a duchar. Quiero duchar contra esos tíos de arriba. No contra este cabrón. Vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Me va la tumba. ¡Dios! ¡Resiste, escudo! ¡Madre mía! ¡Dios santo! Bueno, lo hemos quitado mucho, ¿eh? ¡Qué bestia, chaval! ¡Es súper duro! ¡Moda del amor hermoso! ¡Pero qué cosa más dura, tío! Si el problema no es que sea súper fuerte... Ah, no te atacan los otros. Ah, está bien. Solo te atacan los... Los hijos puta estos. Y aquí han salido esqueletos, puede ser. O me lo ha parecido a mí. Han salido putos esqueletos, tío. El pan ya... Un poco irrelevante. El sulfuro este no sé de dónde lo he sacado tampoco, pero bueno. Y esto aquí se ha creado un poco así de gratis. Bueno, bien. Pues estamos bien. Vamos a buscar Blaze. Que es lo que quería. Estos están... Estos son colegas, ¿no? Sois colegas vosotros. ¡Por suerte del escudo, eh, tío! ¡Madre mía! O sea, sin este escudo... Es que nos mata cuatro veces. ¡Qué bestia, tío! ¡Mira dos! ¡Ja! ¡Burro! ¡Burro! ¡Coño! ¡Ah, puta! ¡Me quemaste! Bien, perfecto. Tengo tres. Tres Blaze Root. Por ahí no había más, pero no sé si... Vente, vente, vente. Venido, venido. ¡Veníte! ¡Uy! ¡No! ¡No me persigues a mí! Yo no te he dado... No te he picado ni... No te he hecho nada. ¡Se la dijo puta! Da igual, puedo matarlo. Da igual. Si están todos bien enfadados ya... Pues, ¿qué más da? ¡Coño, joder! ¡No! ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, mal. Bien jugado. Tío, me ha venido por detrás. Yo qué sé, tío. No sabía yo... No he pensado en que arriba... Donde estaba antes arriba, en el puente de arriba... Había más pigments de estos. Entonces, esos han bajado y me han reventado. ¡Joder! ¡Muy bien! Acabo de spawnear aquí... Y me vienen toda armada, tú. ¡Qué hijos de puta, miedos! Es que lo he hecho mal. Debería haber iluminado un poco esto. Está muy mal hecho. ¡Ay, Dios! ¡Uy! Vale, ¿qué hago, tío? ¡Uh, no! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Tengo que coger un arma o algo, tío. Pero no puedo. No tengo nada para coger. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! Un arma, un arma, un arma, un arma, un arma. El pico, ¡eh, guau! El pico sirve. Es que sirve. Coño, es que tarda mucho en cargarse, el cabrón. ¡Ah! Otra vez me ha matado el... ¡Hujoputa! ¡No! ¡Me ha vuelto a matar! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, pero! No quería perder el arma, tío. Quería meterla donde estaba, tío. Donde doca. ¡Madre mía, tío! Pero que me desmadre. Esto es... Aprender la lección. Esto pasa. Esto sucede cada vez que... ¡Oh! ¡Puedo dormir! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Despertate, despertate, despertate! ¡No! ¡He muerto antes de poder... Antes de despertar. No me jodas. Dime que es de día. Dime que es de... ¡Oh! ¡Sí, es de día! ¡Que os den! ¡Quemaos por el sol! ¡Pues puta! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No quiero saber nada! ¡Madre mía! ¡Pero cuántas muertes acaban de... Acabo de tener aquí en un pispás. ¡Hostia, todavía insisten! ¡Ay! ¡Au! ¡Puto mercenario! ¡Qué puntería de esa! ¡Déjenme! ¡Dios santo bendito, tío! ¡No puedo improvisar un arma ahora! ¡Es demasiado...! ¡Y no se queman! ¡Qué hijos de puta! ¿Por qué no se queman? ¡No son zombies! Bueno, el mercenario es un mercenario. Así que realmente, pues... No lo es. ¡Gran error, eh! ¡Gran error! ¡Recordémoslo siempre! ¡Eh! ¡Iluminar todo! ¡Que sirva de elección para todas vuestras... Las siguientes generaciones! ¿Eso es un Lucky Block? Es un Lucky... Vamos a picarlo, eh. ¿Es un Lucky Block o es uno de arena? No, es uno de arena, tío. ¡Hostia! Pensaba que era un Lucky Block, no sé por qué. Coño, ¿cuánta experiencia ahí, no? ¿Y eso? Está en el agua y eso quiere decir que van más lentos. ¿Por qué hay tanta experiencia aquí? ¿Qué? ¡Helder Flower! ¡Cuánta experiencia! ¡Hala, men! ¿Pero qué dices? Lo va rompiendo y te va dando experiencia. ¡Qué guapo, tío! Vale, a ver. Ahí tenemos un tigre. Y ahí tenemos dos mercenarios que están en el agua y creo que me han hecho desame. O sea, ya no me están apuntando. Ya no están focus conmigo. Podemos irnos, pues. Tengo siete niveles, tú, con la tontería. Aquí con las plantas, eh. Las plantuchas estas. Pues una buena planta, la verdad. Bastante útil. ¡Ay! Siempre tantos problemas, tío. Puto Minecraft. Espérate, vamos a eliminar muertes porque... Joder. All dead... Sí, sí, sí. Delight. Delight, delay, delay. Ya veré la tumba. Hay una tumba que debe tener mi pico. Y el resto, pues... Pues eso. El resto. Quedate que me arme en valor. Y os vais a enterar todos. Se os vais a enterar. Tampoco es que sea aquí el mejor equipamiento del mundo, pero bueno. Algo es algo. Con esto paso un poco. A ver, comida. Hay que comer. Es saludable. Comer es saludable. Tío, tengo toda la comida en el otro lugar. En el de este, tío. Uy, tengo que hacerme un pico. En el nether tengo la comida. Vale, tengo mi pistola. O sea, mi de esta. La pistola está aquí. Vamos a hacer un pico. Gilded Peacakes. Vale, yo creo que este bastará. Con este pico me voy a ir al nether. Entonces, comida. Comida llevo, pero... Nuevamente habría que llevar más. No tengo mucha, tío. Es que no tengo mucha. Tengo estas cinco. Voy a hacer más. O sea, voy a coger las que están ya hechas. Voy a plantar más. Y me pondré a... A volver al nether. Y coger las cosillas. Y esto, espérate. Antes de hacer nada... Ponemos esto aquí. Y voy a iluminar un poco. Porque si no, cuando vuelva... Hostia, no es compatible este carbón con el otro. Joder. Cuando vuelva puede pasar otra vez lo mismo. Y no quiero que... ¿Sabéis? ¿Dónde tenía? Más o menos. Luego de noche se ve mejor. Se ve exactamente donde hay oscuridad. Y donde te falta iluminar. Pero de momento de día. Más o menos lo tenemos sentado. Vale. Al menos los alrededores más... Más alrededéricos. Por aquí. Los cultivos estos pequeñitos. Que no tengamos sustos. Por aquí. Por allá. Más o menos. Más o menos. Aquí también unas pocas más. Vale. Y ahora sí que... Vamos a dejar los niveles, por cierto. Uy. Joder. Que rápido vas con las botas estas. Vale. Y ahora ponemos este. Que es el... El otro. Hay dos tipos. Y yo creo que con eso podemos ir ya. ¿Y esto servía para hacer pociones? ¿Puede ser? ¿No tiene uso la patata venenosa? Antes tenía usos, ¿no? Para hacer la poción de veneno. Algo así. Creo. Me suena, no sé. Un momento. Me falta algo bastante importante. Si os acordáis. Que es el escudo. Que no he hecho escudo. Y necesitamos escudo. Sí o también. Puede que no lo hagamos de esto. Porque tampoco tengo mucho. Vamos a hacerlo de algo más de hierro, ¿no? Supongo. ¿El de hierro cuál es? De silver, hostia. Esto, esto... O sea, este mod. El Dungeon Tactics. No tiene en principio relación con estos... Estos otros que jugamos. Con el de... El Thermal Foundation. El... El Tec Guns este. Y estas cosas. Pero parece ser que los minerales. Y que reconectamos de otros mods. También funcionan para hacer este tipo de armas. En este mod. Así que es curioso. Es bastante curioso. Vamos a hacer el de Iron. Que es como el más básico, ¿no? Que supongo que protegerá como el resto. Y ya está. Puede que menos, ¿no? Pero tendrá... O sea, tendrá menos usos. Pero la protección será la misma. Que viene siendo lo que... Lo que interesa. Con esto aquí. Ahora vamos de hierro, tú. Ahora somos más debiluchos. Pero bueno. Aquí la cuestión es... El problema son los Wither Skeletons. Que como te meten en el debuffo, tío. No sé cuánto dura. Pero dura un tiempo, ¿sabes? Y... Y las pasas putas, tío. A ver. Así no me preocupo por la mira. Aquí había el tío ese. No sé si todavía está. Hostia, hay como dos o tres ahí. Joder. Míralos, míralos. Cómo apuntan. Cómo apuntan, tío. Joder. Estas botas saltan... Saltan mucho. Saltan demasiado. Vale. Esta es la muerte esta de... De antes. Y ahora es la de... De ahora. Vale. Está ahí. Vale. Perfecto. ¡Uep! Me equipo. Y seguimos. Quiero coger unas pocas blazeruves más. Me gustaría matar a esos tíos y... Y cogérmelas. Cogérmelas. Entonces ahora me pongo esto aquí. Y esto aquí. Tengo tres solamente, vale. Y espérate. Aquí estamos. La test dead y esto lo podemos delay también porque tampoco... Así no modesta. Vale. Me ha visto, ¿eh? Vale. Ha acertado mis cojones. No la volantería tiene, tío. Ah, Dios. He usado el escudo. También mataremos al Wither si tenemos ocasión, evidentemente. Pero... Pero no es el objetivo principal de esta serie, ya lo sabéis. Y en principio tengo reservado los... Los... Los jefazos del Total Forest. Para vencerlos con las armas esas poderosas. Así que es posible que hagamos las armas. Todas o la mayoría de ellas. Y luego nos adentremos al Total Forest para ir a buscar a los jefes. Y matarlos todos y cada uno de ellos. ¿Qué os parece? Es una buena idea. Así que, pues eso. Tengo que tener en cuenta que el resto de enemigos... De los mods que tengo, creo que no hay ninguno así súper poderoso. Bueno, a ver. Las armas que tenemos tampoco son súper poderosas, ¿eh? Es decir, fijaos que no llevo aquí ni el Franco ni nada. De hecho, antes he dicho... Llevaremos el Franco para ir a buscar las cosas. Y tampoco lo llevo, pero bueno. Porque... No, porque tampoco tenía muy buena precisión. Fallaba bastante. Así que mejor, pues... El Sniper debe ser la mejor arma en este aspecto. Pero bueno, quiero decir que tampoco llevo encima armas de esas de fuego. Y alguna podría llevarla. La escopeta podría llevarla. Porque es una buena arma. Pega bastante duro. De cerca, evidentemente. Pero bueno. Con espadas también te acercas mucho. Es decir, al final es lo mismo, ¿no? Y pega... Creo que hacía 20 y pico de daño. Que te matas a un zombie de un disparo. Esto es mucho. Un zombie que esté mal equipado. O que no tenga equipamiento con esta. Hay que hacer la caja de encanterio. De encantamientos. Para encantarme mierda también. Hay cosas para hacer, ¿eh? Y aquí podemos hacer una... ¡Oh, no! ¡Ay! También pegas con el de escudo. Joder. Demasiado fuego ya para ahí. No lo soporto. O sea, que el de escudo tienes que encarar bien, bien a un enemigo. Para que funcione. Si ya... Si ya estás un poco así de... En diagonal ya te da. Entonces... Había dos. Uno me daba así o así. Sencillamente. Coño. Me he quemado, ¿en serio? No veo nada. Uy, estoy en la mierda. Tengo ocho de... 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 Hay uno por aquí cerca. Debe estar fuera. Que también está dando... Tiritos. Hostia, es que no me estoy curando nada, tú. Si me queman me pueden volver a matar. A ver cuándos van a salir ahora. Si salen pocos... Luchamos. Si no... Si salen tres... Me voy. Uno. Vale. Pero dadme más, cabrones. Que esto es súper útil. Necesito muchos para hacer muchas cosas. Porque cuando... En qué capacidad... En qué... Bueno, luego lo miramos. Que ahora no es el mejor momento. Perfecto. Perfecto. Esos corazones que sacan también es del Dungeon Tactics, creo. Y también... Bueno, te restauran salud. Así que son útiles. Es como que hay una probabilidad de que un enemigo te lo dé al matarlo. Y luego, pues, te... Te curas un poco, ¿no? Como da saturación a veces, ya ves que no me estoy curando muy rápido debido a que no... No tengo mucha saturación de la comida y esas cosas, pues... ¡Ay! ¡Nueve! Va, una más al menos. ¡Diez! Que he matado a diez mil bichos de estos. Me han dado muy pocas. Uno más. Está muy bien que haya esto aquí. La verdad. He tenido mucha suerte en esto. Vale, le he matado a un golpe. ¡Ay! ¡Once! Perfecto. Va, nos vamos ya. Pues está bien porque así al menos lo tenemos súper cerca. Y aquí me gustaría destaparlo un poco. Pero bueno. ¡Coño, coño! ¡Ay, no! ¿Otra vez vosotros, hijos puta? Bueno, es uno solo. No hay más. De modo también que los... Lo que te dropean sea distinto. En el caso de los esqueletons estos, también te dropean el sulfuro. Que antes no tenías. O sea, no te dropeaban, evidentemente. Pero ahora sí. Y es que cuando ves uno de estos es inevitable no darle para matarle. Por si te saca de la cabeza, ya sabéis. La buena cabeza. ¿Estáis enfadados, chicos? ¿O qué? ¿Os comportáis? ¿O tengo que mataros? Bueno, se comportan, se comportan. Está bien, está bien. A tu casa. ¡Molto bene! ¡Oh, ya que estamos! Esto da bastante experiencia, recuerdo. A ver si... Si es así. Pero todavía no hemos visto ningún crafteo que se use esto. Pero yo supongo que se usará, ¿no? En alguno. No sé si del Thermal Craft o esto, o como se llamen. Del Thermodynamics y estas cosas. Pero, desde luego... Es un mineral que está en Minecraft, así que es posible que sí. ¡Hostia! Debería haberme llevado cubos, tío. De hecho, debería hacer como un camino. Un pasadizo para ir abajo del todo donde hay lava. Y que lo tenga rápido. O sea, con un acceso fácil y rápido. Para así, pues, cogerme lava en cuanto quiera. Y ya está. Lo problema es que aquí no puedes llevar agua. Y no puedes hacerte la bajada esa rápida con el agua. Y está un poco bajo esto. Bueno, está... O sea, tienes que ir bastante bajo. No sé si también hay más minerales. No lo sé. No lo sé. Podríamos probar de hacer ahí un agujero, ¿eh? Vale, ahora me voy para casa. Me retiro, ¿vale? Que ya tenemos la blaze root. Y me gustaría probar de hacer algún disparo de estos incendiarios. Que puede estar guay. Supongo que lo que hará será simplemente quemar al enemigo. Aparte de hacerle daño. Lo típico, pero bueno. Yo qué sé, tío. Por probar, no sé. Por probar cosillas. Mira, veis. Es de noche, pero está todo bien iluminado. Ahora sí. Y así no hay bichos que te den por saco. Así sí se hace. Esto podría estar más iluminado. No creo que hagan aquí, ¿no? No sé. Veremos una aquí. Ahí está. Qué cambio, ¿eh? A dormir. A dormir y a dejarlo aquí. Porque llevamos ya, creo que, un rato. Así que está bastante bien. Or back. A ver qué ore nos da. Coño. ¿En serio? Mira, pues esto cuando tengamos fortuna, cogeremos más de dos. Así que vamos a guardarlo. Y luego esto. Potion. Muy bien. Otra que no usaremos posible. Bueno, no sé. Vete a saber. La dejamos aquí. Nada más. Hasta que vemos el vídeo. Ya hemos hecho más cosillas. Hoy hemos hecho amunición esta, ¿no? Hoy hemos hecho todo esto, creo. ¿Verdad que sí? Creo que sí. En el siguiente tiempo que hagamos estas dos armas que nos faltan. Para hacer así como las más básicas. Que, de hecho, son estas las más básicas. Estas ya son un poco elaboradas, por lo que he visto. Y las que se vendrán, pues ya las vas a ver tú. Y nada más. Pues nos vemos. ¡Hasta la próxima!